muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like los primeros cargamento de pastillas contra el COVID-19 llegaron a puerto rico y será distribuida en diferentes farmacias que estarán despachando las píldoras según informó el departamento de salud el medicamento va a estar disponible sin costo en una serie de farmacias ya hemos recibido la asignación de ambas medicinas nos encontramos en el proceso de adiestramiento para los profesionales médicos apuntó iris cartona pediatra y principal oficial médico de salud gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias